saludo cordial para todos gracias por estar aquí con nosotros isbola respondió a los ataques en horas tempranas de la última jornada de israel enviando una andanada de 30 cohetes sobre galilea occidental en la parte norte de israel en las últimas horas muchos pensaron que era el previo de lo que es el anunciado ataque por parte de irán a israel y que occidente también está esperando y lo que más se debate luego de estas acciones del grupo chi isbola sobre el país hebrero es que la cúpula de hierro no detectó ni interceptó los primeros misiles provenientes de la frontera de el líbano cuando impactaban en suelo hebreo sólo al principio y las detonaciones fueron muy fuertes según diarios internacionales los ataques fueron lanzados contra el cuartel general de la 146 división de las fuerzas de defensa de israel está ubicado en la zona de yanuk yad cerca de la ciudad de najarilla llama la atención el hecho de que repito la cúpula de hierro no estuvo activa durante el primer ataque de hisbol a los primeros cohetes también se están informando que varios misiles cayeron en zonas abiertas y no se registraron heridos según un informe de las fdi en donde están afirmando que están atacando la fuente desde donde se lanzaron los cohetes cerca de la frontera con el líbano dice el informe que las defensas aéreas se activaron por lo menos siete veces en distintas localidades de israel cerca de la frontera con el líbano pero que luego también el ejército identificó varios vehículos aéreos no tripulados entrando al espacio aéreo de israel se habla que la cúpula no pudo detectar gran parte de los ataques con los cohetes lo que se está hablando en varias plataformas el sábado el grupo chi e israel intercambiaron ataques mutuamente isbola afirmó haber atacado la base de mitzbe alon de la cfdi que según el grupo es utilizada por el ejército israel como punto de reagrupamiento y depósito de municiones a su vez como respuesta a la aviación de israel atacó estructuras militares de isbola en el sur de líbano el ministro de la defensa israel yoha galán volvió a advertir el domingo que causarán daños significativos al régimen de irán y al grupo terrorista isbola si las amenazas de ambos se materializan en ataques contra el territorio de israel yoha galán pronunció las advertencias mientras las tropas hebreas siguen completando simulacros de combate en el frente en el norte junto al líbano ante la posibilidad de que estalle en enfrentamiento total en esta parte del país donde hay un intercambio de fuego a diario dice el comunicado de yoha galán los enemigos de irán y isbola amenazan con dañarnos como no lo han hecho en el pasado quien haga esto puede esperar de nuestra parte un golpe como ningún otro en el año pasado tenemos capacidades importantes espero que lo reconsideren y no conduzcan al estallido de las guerras en frentes adicionales dijo galán citado en un comunicado castrense en una conversación con nuevos reclutas de la base militar de tel hasomer el ministro agregó que debe de quedar claro que el estado de israel está luchando por su existencia en un entorno hostil llevamos 10 meses en guerra en siete frentes diferentes la clave de nuestra seguridad es nuestra gente no queremos esta situación pero estamos preparados el sábado el asesor político del líder supremo de irán alí chamkani afirmó que ya se han llevado a cabo los preparativos para un castigo severo de israel se han llevado a cabo los preparativos para un castigo severo al régimen de israel que no entiende más que el lenguaje de la fuerza aseveró chamkani en un mensaje de la red social x por su parte el ministro de la defensa yoha ganan detalló al secretario de la defensa de los eeuu yud austin la preparación de las fuerzas de defensa de israel de cara al posible ataque de irán en represalia por la muerte en terán del que fuera el jefe de la oficina política del grupo terrorista palestino amas ismail han yye cuya autoría el estado hebreo no ha reivindicado ni desmentido durante la conversación el titular de la defensa israelí discutió con su homólogo estadounidense la interoperabilidad con la amplia gama de capacidades militares de eeuu que han sido desplegadas en la región según el comunicado difundido por el ministerio de la defensa la conversación entre gallant y austin se produce a la espera de un ataque de irán junto con la organización terrorista chile libanesa isbola contra territorio israelí que algunos informes citando fuentes de inteligencia auguran para este lunes antes de la ronda de negociaciones por el alto al fuego en gaza que se iba a producir el martes pero a la que amas anunció finalmente que no acudiría este lunes al atardecer comienza en israel la festividad judía de tizbama que conmemora la destrucción del primer y segundo templo de jerusalén en una fecha cargada de simbolismo que irán podría haber elegido para su ataque contra la nación hebrea el domingo el jefe del pentágono liot austin habría ordenado el despliegue de un submarino con misiles guiados en medio oriente y reiteró el compromiso del gobierno de biden para defender a israel según el informe del pentágono además el secretario de la defensa estadounidense destacó el fortalecimiento de la posición y las capacidades de la fuerza militar de eeuu en todo medio oriente a la luz de las crecientes tensiones regionales parte del compromiso es el despliegue del submarino de misiles guiados el uss georgia a la región y también el jefe del pentágono habría ordenado al grupo de ataque del portaaviones el uss abran lincoln equipado con casas f-35 que acelere el tránsito hacia la responsabilidad del comando central estadounidense lo que sumará la capacidad de respuesta ya que proporciona también al portaaviones el uss teodos roswell galán destacó la urgencia de lograr un acuerdo para la liberación de los rehenes recoge finalmente el comunicado de defensa israelí a 10 meses del inicio de la guerra 111 rehenes continúan cautivos al menos 39 de ellos sin vida según las fuerzas de defensa israel mientras las crecientes tensiones del oriente medio comprometen cada vez más las negociaciones entre israel y amas para que posibiliten su retorno según la efe y precisamente cuando estamos grabando este vídeo sale el siguiente informe me voy a remitir aquí a diarios orientales como el hispan tv en donde titula hoy que la venganza de isbola contra israel es un plato que se come frío según este titular y la información en contexto dice que el presidente del parlamento de líbano dice que la venganza de isbola contra israel se dará pero está calculando la sin apuro en los últimos días como lo decimos los ojos de todo el planeta están puestos en la jugada o en la acción de respuesta que dará irán y el movimiento de resistencia islámico isbola a israel por el asesinato del buro político del movimiento de resistencia islámica palestina jamás en terán y del alto comandante del movimiento libanés waskur en beirut según este comunicado dice que la respuesta que israel ha estado esperando ansiosamente varios días es segura la venganza es un plato que se come frío ha dicho el presidente del parlamento libanés navid berri que ha utilizado el reflán según el cual es mejor esperar a estar tranquilo para reflexionar como sería la respuesta de que cause más daño berri ha enfatizado que el eje de la resistencia incluido isbola sigue gestionando las batallas contra el régimen sionista con cálculo y previsión según el periódico al john muria isbola atacó objetivos militares israelíes incluso pese a que civiles libaneses son martirizados en lo que está diciendo en las últimas horas este medio libertades ah 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 Gracias.